¡Hey! ¿Qué pedo mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo video de grande power online ¡Woohoo! Así es, mira, en el video de hoy les voy a enseñar este glitch asombroso Y es súper, súper útil, la verdad es que hay unos glitches que los subo por aquí, digo, están buenos Pero este realmente es muy, muy útil y creo que todos ustedes lo van a estar utilizando demasiado Aparte de que no tienen por qué preocuparse de que es un glitch de que los banee, nada de eso Es muy, muy, muy buen glitch, pero bueno, vamos a creerlo ¿Qué es lo que les voy a enseñar hoy? Como habrán visto el título, les voy a enseñar a cómo teletransportarse a cualquier lugar que ustedes quieran del mapa Y lo mejor de todo es que es sin salirse del lobby, así es, niggas Por ejemplo, aquí yo estoy con un amigo llamado Legend Y es decir, si yo me quería teletransportar antes, en versiones anteriores, me salía del lobby Así que no tenía caso teletransportarnos ya que nos sacaban a otro lugar Bueno, ya no más, migas ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a tener que irnos al menú de pausa Nos vamos a ir aquí a GTA Online Y aquí hay una parte que se llama Listas de Juego, ¿ok? Para los que lo tengan en inglés se llama Playlist Una vez que entramos aquí a mis listas de juego Esto sirve para PlayStation 3 y Xbox 360, ya lo saben Una vez que estemos aquí, lo único que tendremos que hacer es darle aquí donde dice Crear Y una vez que estemos aquí en Crear, vamos a tener que añadir lo que vayamos a querer Ahora, ojo Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, yo estoy aquí hasta el culo del mapa Y digamos que quiero regresar hasta mi casa Pero vean qué hueva, no quiero manejar, lo que sea, quiero regresar a mi casa ¿Qué es lo único que hay que hacer? Vamos a tener que agarrar una actividad de paracaidismo Es lo único malo que es una actividad de paracaidismo Así que, por ejemplo, esta sería la mía Esta de aquí Vamos a ver cómo se llama Se llama Rascacielos Así que tienen que acordarse de donde se quieran transportar, ¿ok? Se llama Rascacielos Así que vamos de nuevo a GTA Online Vamos a GTA Online Nos vamos a ir a Listas de Juego Nos vamos a ir a Crear Y después de aquí de Crear, nos vamos a ir a Añadir Esperen, aquí está Añadir Salto en Paracaídas Una vez que estamos aquí en Añadir Salto en Paracaídas Vamos a buscar la que dice Rascacielos Así que vamos a ver qué onda Halo, no, no queremos a Master Chief Aquí, aquí está Rascacielos, migas Y una vez que tengamos Rascacielos Como pueden ver, ya la seleccionamos La seleccionamos dos veces Este, qué mal Lo único que tendrán que hacer Déjenme aquí ladito Para que no esté dos veces Voy a borrar una Lo único que tendrán que hacer Es como pueden ver del parte derecha Ahí están las actividades que ya tienen seleccionadas Es irnos hasta la parte de abajo Y agarrar, guardar lista de juego Y una vez que la guardemos, listo Por ejemplo, hay que poner un nombre A esta yo le voy a poner casita O pongámosle casa Hay que ponerle casa Porque es la casa Y listo Se está subiendo completado Se subió la lista de juego Ahora ya la tengo Nada más hay que jugarla Le ponemos mis listas de juego Nos vamos a ir a la parte de casa Que pues es la única que yo tengo aquí Y vamos a confirmarla Y una vez que lo hagamos Como podrán ver Nos va a teletransportar hacia esta actividad Es en lo que consiste en Glitch Una vez que nos esté teletransportando Nos esté llevando hacia Jusus Vemos como en el mapa Nos está volviendo a colocar Así el lugar de la actividad Lo único que tendrán que esperar Es a que salga el lobby De nuevo del Rascacielos Para confirmar la actividad Pero cuando nos dé la opción de salir Nos vamos a salir ¿Ok? Le vamos a dar Confirmar actividad ¿Estás seguro que quieres confirmar esta actividad? Le decimos que sí ¡Miren! ¡Oh! Estamos aquí Y aquí estoy con Legend De nuevo en el lobby Y no nos salimos No pasó nada Y lo mejor de todo esto Nigas Es que también va a estar su coche Yo no lo tengo Porque no lo tenía el coche antes de hacerlo Pero a donde quiera que ustedes se teletransporten Si traen su coche personal También lo van a tener ahí Entonces es muy útil La verdad es muy útil Este glitch Es muy fácil de hacerlo Pueden tener cientos de listas de juego Vean Voy a llamarla a un coche Para que vean que se puede transportar Este Pero pueden tener un buen de localizaciones Para teletransportarse Y es muy fácil Ahora que si a ustedes les gusta Ir corriendo por la carretera Y eso Háganlo Bien Por ejemplo Vamos a llamarla aquí a mi entity Y en lo que llega Vamos a hacer una nueva Nigas Vamos a suponer que Queremos tener una actividad Ahí por el aeropuerto Por donde A donde se quieran transportar A ver A ver A ver Suponiendo que en una de esas Queremos ver el fantasma ¿Ok? El fantasma de Jeta Online Nigas Esto es muy importante Vamos a agarrar Para ver el fantasma de Jeta Online Y esta que se llama Vuelo Oceánico Acuérdense del nombre Vuelo Oceánico Vamos a Jeta Online Listas de juego Vamos a crear una nueva lista de juego Vamos a añadir salto en paracaídas Y aquí vamos a buscar la que se llamaba Puta madre Ya se me olvidó Este Algo de Oceánico Salto Oceánico A ver Industrial Industrial Oceánico 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 El cobertizo Vértigo Chinga ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Puerto Lago Alas No Lagos Salto Aquí está Vuelo Oceánico Aquí está Vuelo Oceánico Lo vamos a agarrar Y una vez que ya la seleccionamos Nada más le vamos a dar Guardar en lista de juego Una vez que la guardemos Vamos a ponerle el nombre Le vamos a poner Maestra de Química Aquí Bueno vamos a ponerle fantasma Me voy a tardar mucho Así que vamos a escribir Fan Puta Perdón Es que estar agarrando el micrófono Con una mano Y escribiendo con la otra No es mi fuerza Fantasma Así que vamos a ponerle fantasma Y se va a grabar solita Así que ahí está Ya saben Cuando se quieran teletransportar En este caso Déjenme agarro el Entity Para que vean Que también se me va a teletransportar El Entity Obviamente no creo que se me teletransporta Ahí al lado Porque estoy en una roca Pero Pero si creo que se teletransporta Bueno ahorita van a ver lo que les digo Simplemente para volverla A teletransportarnos Nos vamos a ir de nuevo A listas de juego Mis listas de juego Y vamos a agarrar esta De que se llama fantasma Nos va a llevar a la que dice fantasma Esperemos a que cargue Y listo Así de fácil es teletransportarse En GTA Online La verdad que les digo Que este glitch es muy útil Demasiado fácil Nigas Lo pueden hacer Cuantas veces quieran Y nada Yo soy Talen Recuerden suscribirse Para más videos De Grandefaur Online Sería increíble Si me ayudaran Dejando un like A este video Vamos a ver Si podemos pasar Los 2000 likes Por este increíble glitch Y este útil glitch Vean Aquí ya estoy de nuevo En el lobby Con mi amigo Legend Y el fantasma Para los que quieran saber Donde está el fantasma Amigas Está aquí Déjenme les pongo La localización Está aquí Ahí mero Ahí mero Donde la puse Ahí está el fantasma A las 12 de la noche Aparece Y vean Aquí está el coche Como les digo No, no, no Lo teletransportan aquí Porque estamos en una zona De la montaña Pero allá está Nuestro entity Por allá está Yo soy Talen Y recuerden dejar su like Comenten Suscríbanse al canal Para más Pasen este video A todos sus amigos Que me ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente video Mis niggas Por cierto Es la señorita Talen En el siguiente video Viene la señorita Talen